Dice ¡Sin dudir! ¡Sin dudir! ¡Sin dudir! ¡Sin dudir en acción! ¡Le doy pal muro! ¡Pon shops, Kestik, Kostik! ¡Lec Roberto Pero Flings, Kostik... Le doy pal muro, no se quita, acción, no se quita. Le doy pal muro, no se quita, puro, puro, no se quita, acción. Le doy pal muro, ma lo oscuro y se me excita. Le doy pal duro, porque duro, pa' derrida. Que solo me la corro, pues lo amerita. Le doy pal muro, dale, candera. Le doy pal muro, dale, candera. La lechandera, la lechandera, la lechandera, la lechandera, la lechandera, la lechandera, la lechandera va a ser cima, no se quita, el cuerpo es donde que su cuerpo necesita, el cuerpo es un héroe, su boca policita, se entiende loco loco, recuerda como lo quita. Si arriba la caricia, abajo se toca solida, confieso el vicio que tengo por su ardida, a ti coger su peso, al rocer su cinturita, pa' ella soy su cura, ella es mi curita, nos vamos a fuego donde el cuerpo lo perdida, le doy pa'l muro, pa' lo oscuro y se me excita, le doy más duro porque duro pa' me grita, de zorro me la gorro, por lo que herida. Esto es pa' la discoteca La lechandera, 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 la Seguida, 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 voy pa'l muro, conseguida, acción, conseguida Le doy pa'l muro, conseguida, acción, conseguida Le doy pa'l muro, conseguida, acción, conseguida Le doy pa'l muro, puro, 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 pu híba 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 acción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!